hola qué tal chicos cómo están ay perdón que estoy interrumpiendo un momento aquí bonito pero chicos les comento estoy haciendo un jueguito y les gustaría participar es plata en efectivo usted si quiere a ver dígame para para yo explicarle sí listo entonces producción por favor pásenme este se llama el juego del dado señora el juego es para él entonces lo único que hace es lanzar y lo que salga usted se lo gana así de simple tengo dinero revisar el teléfono y también puede sacar otra opción si le gustaría participar a mí sí a usted sí no sé todavía porque si quiere verdad claro es para él el juego porque se pone nervioso oiga pero primero juegue póngase que se gane la plata a ver lanza el dadito ya para ver qué pasa usted tiene plata pero más plata pues eso es su esposa o su novia la esposa ya listo listo lanza usted mismo o si quiere láncelo usted como usted quiere ahí va la dura a ver vamos a ver qué le saca 20 dólares si vio así es fácil producción pásenme la plata ya vio y tengo el último intento lanza el dado y tengo el último intento lanza el dado si usted me deja revisar el celular yo le doy 100 dólares 200 no oiga usted ha sido negociante que dice usted 100 dólares y le revisó el teléfono sí porque no usted tiene la clave de su esposa no mire solamente le voy a revisar una red social y whatsapp que le parece mi oferta ya bueno no pasa nada ya bueno no pasa nada usted mismo denme la red que la red social que quiera que yo le revise y el whatsapp no más para ver que tiene nada más dale el teléfono ponle la clave pero no esté borrando cuidado ah ya listo no 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 una red social donde yo pueda verificar a ver vamos directamente primero con whatsapp a ver qué es que tiene usted por aquí tiene conversación con la mamá quién es maría no la conozco o sea que tú tienes contactos ahí pero no sabes de quiénes son le está preguntando algo del trabajo una amiga del trabajo nada más y por qué se escribe en whatsapp porque somos amigos compañeros del trabajo puedo decir lo que dice aquí no 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 usted la conoce a maría no la conozco ninguna maría dice bueno solamente pregunta si ya almorzo está bien me voy a me voy a instalar un ratito no y no se oiga y tiene tiene muchas reacciones aquí a muchas chicas oye usted por qué es así no 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 revísale a una que a una talerica revísale si tiene ahí a una talerica no hay nada pero arranchale el teléfono no hay nada dime que tienes ahí que no quieres dejar ver presta tu teléfono 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 yo que he hecho hola yo lo estoy premiando a ver tome a ver aquí esta su plato presta tu teléfono me voy me voy usted va a ganar lo que saque en el ladito nomas lo lanza y ya esta todos los intentos que usted quiera no mentira bueno ahora si vamos vamos a ver pero el teléfono me gana un teléfono no le voy a revisar el celular y aparte le voy a dar 100 dólares listo no hay problema entonces vamos de una producción por favor quiere seguir jugando así es fácil listo si quiere que la lance ella no pasa nada vamos a ver vamos a ver si ya sale el premio mayor ahí esta usted sabe la clave de su novio si como es eso de si pero no como es no le reviso porque confiamos mutuamente pero si se da la oportunidad pues tampoco voy a negarlo y ahora que hay plata de por medio pues si o no usted tiene algún problema no yo no tengo ningún problema usted es fiel muy fiel seguro de lo que dice demasiado amiga la felicito pero más la voy a felicitar cuando se gane el premio a ver por favor ya lo tengo con huella también tiene la huella de ella la huella no si se pudiera lo harían ay que bien por dios me encanta vamos le voy a revisar su whatsapp y también no tiene nada nada malo que yo pueda ver no 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 su whatsapp y una red social ya si a ver vamos a ver bueno aquí está el whatsapp mi amor dice ay que lindo quien es vielca vielca es una amiga del colegio ella ya la conoce ah usted la conoce si salen juntos son amigos no salen juntos pero si son muy amigos ah ya dice pana rodrigo no dice nada no dice nada papá mamá hermano veterinario oye usted no tiene casi mensaje porque los borra ah diga la verdad para nada es lo que le digo ah ya todo lo que está ahí ella lo conoce perfectamente para mí que usted me había visto y por eso había borrado todo no ok bueno me voy me voy a ir a instagram a ver que tiene por aquí no tiene acá no tiene acá no reacciona la chica que milagro díganme la verdad usted anda borrando todo el día de su mensaje no tengo necesidad de borrar nada oigan que bestia la verdad es que no no tiene nada tome amigo por favor producción bueno aquí está hoy voy a premiar la fidelidad y por favor deseo un besito a la cámara les deseo que cumplan muchos años más y nada chicos que sigan pasando excelente gracias me voy me voy